La construcción del Aeropuerto Internacional de Potosí en su segunda fase ya tiene el 30% de avance con un presupuesto que supera los 65 millones de bolivianos. Creo que efectivamente están viendo que es el 30% ya del global del aeropuerto, seguimos un aumento de tierra, este cero que los potosinos lo conocen con el nombre de Pati Pati, muchos pensaban que no íbamos a lograr tanto trabajo y están viendo objetivamente que lo estamos haciendo. Hemos terminado también ya el terraplén para el traslado de la nueva vía férrea porque estamos en una nueva vía férrea para que pase por un paso a desnivel. Entonces también ya está lista, en días más FSA van a comenzar a construir lo que se refiere al traslado de la vía férrea. Tenemos en actualidad 212 equipos trabajando, 385 personas trabajando en el aeropuerto, 11 frentes trabajando en turnos diurnos y nocturnos y vamos a buen pie. Hasta ahora estamos de acuerdo con el programa y decir que el proyecto cuesta aproximadamente 392 millones de bolivianos. ¿Es un sueño para los potosinos? Es un sueño, no se puede concebir en un siglo XXI que hayan ciudades capitales que no tengan un aeropuerto internacional. Estamos trabajando para eso, 4 mil metros de pista que van a garantizar que cualquier aeronave aterrize en el tiempo también cómodo para ellos de acuerdo a las empresas de transporte. Ingeniero, ¿cómo se están consiguiendo los recursos económicos para este aeropuerto? Lo que hemos hecho es, hemos trabajado en hacer una planificación de etapas. La primera etapa hemos concluido, hemos cerrado, hasta ahí teníamos la cantidad de dinero que habíamos presupuestado. Indudablemente cada año es dinámico, viene este siguiente año, teníamos otros ingresos de regalías, otras veces hemos planificado. Y también se están haciendo las correspondientes gestiones a la alcaldía, hemos hablado con el Consejo Municipal para que también tenga su aporte correspondiente. Hemos hablado también con el Gobierno Nacional y también nos ha acomodado tiene un apoyo correspondiente. Vamos a buen pie y yo creo que como ustedes lo pueden ver, lo más le dicen las obras y que estamos avanzando y el 30% se lo puede ver objetivamente en este momento.